Te voy a decir algo, yo no creo que Andrés Velásquez hubiese hecho una tiranía socialista al igual que Hugo Chávez. Que Andrés Velásquez es un político de izquierdas, lo es. Pero yo creo que Andrés Velásquez hubiese gobernado cinco años y se hubiese ido. Y ya bueno, de hecho ya no estaría, habría quedado, yo no sé si hubiese hecho un buen o un mal gobierno. Allí no llego. Ya eso es hipotetizar como que demasiado. Pero por lo que yo conozco a Andrés Velásquez y yo por lo que he visto de Andrés Velásquez, yo no creo que sea un tipo que se hubiese quedado en el poder y menos para montar una dictadura como la que montó Chávez. No lo creo. De hecho, yo tuve un profesor que era de la causa R, este profesor que tuve en la Escuela de Comunicación Social en la Central, que decía, ay, estoy sufriendo con esta silla porque esta no es mi silla habitual. Mi silla habitual se dañó y la mandé a reparar. Y estoy con una de repuesto. Que parece más bien un taburete. Este, este profesor decía, él fue un tipo muy encumbrado, el tipo llegó lejos en la causa R, bueno, que también porque la causa R llegó a tener demasiados cargos importantes, ¿no? Pero, y era un tipo que tenía plata, además él era de Lara, era de esta gente de la Godarria Larense, ¿no? Barquisimetana, o creo que él era de Carora. Y este tipo decía que si Andrés Velásquez hubiese ganado o lo hubiesen dejado, porque él decía que, bueno, que Andrés Velásquez lo habían robado, toda esta leyenda que hay del año 93, ¿no? Por el supuesto robo a las elecciones de Velásquez. Él decía que si Velásquez hubiese sido presidente en el año 93, nos habríamos ahorrado a Chávez porque esta persona, que era una persona medianamente de izquierdas, a pesar de que tenía billetes, este profesor, decía que la sociedad venezolana lo que tenía era una fiebre por tener un presidente de izquierdas, aunque realmente, pues, ni Rómulo de Tancur ni Carlos Andrés ni Caldera eran presidentes de derecha, pero que eran socialdemócratas o socialcristianos, que eran una versión moderada de la izquierda, ¿no? Pero él decía que Venezuela quería tener un izquierdista pleno, ¿no? De presidente, que había esa fiebre. Esa fiebre se había levantado con Teodoro Pekov en los años 70. Teodoro nunca pudo llegar y el que más cerca de esa supuesta izquierda o heredera de la izquierda ha estado cerca de Miraflores, de esa izquierda histórica, fue Andrés Velásquez. Él dice, si los venezolanos hubiesen vivido un gobierno de izquierda con un izquierdista como Velásquez, que hubiese gobernado cinco años y hubiese ido, se les habría pasado la fiebre. Y nosotros hubiésemos purgado el escenario, él hablaba de purgar el escenario de un gobierno de izquierdas. Yo creo que esta persona, aunque estaba haciendo una ucronía o estaba haciendo algo que no tenía nada que, o sea, que era como predecir el futuro y además situarse en el que predice el futuro y estás además como que dorando demasiado la píldora. Yo creo que esta persona tenía algo de sentido en lo que estaba diciendo, porque yo creo que había muchos venezolanos que no sé si eran de izquierda. Yo creo que aquí la izquierda tampoco es que era demasiado fuerte. Venezuela, a pesar de que espiritualmente era estatista, que es una cosa distinta a ser de izquierda, porque hay una derecha también conservadora estatista, que todos los venezolanos después de que se inventó esto que se llama petroestado, hemos sido estatistas en términos generales. Yo creo que Venezuela sí estaba metida en una ola donde quería a un presidente que no fuese del establishment, que no fuese adeco o copellano. Eso sí quería Venezuela. De hecho, Caldera es electo en el año 93 en parte, bajo ese paraguas de que ya Caldera no era Copé. Caldera era el señor Rafael Caldera, que sí, era un ancianito venerable y todo lo demás, pero que era además una persona que ya no era una ficha de partido tradicional y que en ese sentido pues había que darle un voto de confianza. Caldera era Caldera y además era el antisistema, era el anti-establishment. Yo creo que hubiese sido mejor que en el año 93 o ganara Osvaldo Álvarez Paz o ganara Claudio o ganara Andrés Velázquez, obviamente. Y yo creo que Andrés Velázquez no hubiese estado mal en ese momento. Osvaldo para mí tampoco hubiese estado mal y yo creo que incluso el propio Claudio Fermín de esa época no hubiese estado mal. Lo que pasa es que, bueno, Claudio después salió, diría Daniel el falsario, pero eso me lo decía mucho ese profesor.